Presentamos, Windsor at Westside. Este complejo privado está diseñado exclusivamente para casas de vacaciones en uno de los destinos más populares del mundo, Orlando, Florida. Nada puede igualar su ubicación que facilite el acceso al área de atracciones y su amplia variedad de servicios e instalaciones tipo resort a un precio increíble. Windsor at Westside se encuentra al pie de la carretera 192, cerca de las autopistas I4, US27 y a solo 8 millas de Disney World, Animal Kingdom y las mundialmente famosas atracciones de la ciudad de Orlando. Su ubicación facilita el acceso a las carreteras locales y a las principales vías de transporte, para poder transitar sin demoras por el área. Este complejo está ubicado justo al oeste de Walt Disney World, cerca de tiendas y restaurantes. Al estar solo a 30 millas de Aeroporto Internacional de Orlando, usted y sus invitados podrán trasladarse fácilmente a sus casas lujosas de vacaciones. El sol, presente todo el año, y una temperatura media de 82 grados Fahrenheit, 27 grados Celsius, son solo algunas de las características a destacar de lo que significa vacacionar en Florida. Muchas de las playas más concurridas de Florida se encuentran a una hora en automóvil, de Windsor at Westside. Cuando esté listo para ir de compras, visite alguno de los centros comerciales favoritos de la zona, como Mallet Millennium, Florida Mall, y los centros comerciales tipo Outlet. Gracias a sus múltiples atracciones y actividades, en el área central de Florida no existe límite para la diversión. Si viaja solo, con niños o familias, puede disfrutar todo que Orlando tiene para ofrecer a través de sus distintos parques temáticos como las atracciones de Universal Orlando y Walt Disney World, actividades interactivas como Sea Road y Discovery Cove, parques acuáticos como Acuática y Wet n Wild, y eventos desportivos profesionales que incluyen fútbol y básquetbol en Amway Center y Disney's Wide World of Sports, están al vuelto de la esquina. Piense en actividades recreativas al aire libre, escenas show, museos en la vibrante vida nocturna de iDrive, Downtown Disney, Universal City Walk y Downtown Orlando, y antes de que lo note estará listo para planejar su próxima visita a Orlando. Windsor at Westside cuenta con servicios de primera línea todo el año para ofrecer a sus residentes y sus invitados las vacaciones de su vida. Este complejo posee una casa club tropical con estilo mediterráneo con todos los servicios que podría esperar en un centro vacacional de 5 estrellas. La piscina estilo resort cuenta con un bar tipo polinesio y terrazas descubiertas con sillones de sombrillas para relajarse y disfrutar bajo el sol de Florida. Toda la familia puede divertirse en el área de actividades recreativas de la piscina, del spa y del tobogán acuático en espiral. Hay una gran cantidad de actividades para mantenerse activo durante sus vacaciones, como la cancha de voleibol, los espacios polidesportivos y la sala de juegos con un gimnasio con equipamiento de última generación. Si olvidó de algo al armar sus maletas, no se preocupe. En la proveeduría podrá encontrar lo que necesita para disfrutar sus vacaciones. Windsor at Westside ofrece 4 diseños de casas unifamiliares y 2 diseños tipo duplex para adaptarse a sus necesidades de hospedaje vacacional en Windsor at Westside. Todas las casas posuen entradas pavimentadas, techos y pisos de cerámica, cocinas americanas equipadas con electrodomésticos de acero inoxidable y mesadas de granito. En el exterior, los jardines frondosos complementan el estilo mediterráneo de Florida del complejo. Los duplex cuentan con garaje para un automóvil de 4 a 5 dormitorios y hasta 4 baños. Cada casa tiene sala de estar y una piscina externa climatizada privada. Las casas unifamiliares tienen garaje para dos autos, de 6 a 9 dormitorios y hasta 4 o 5 baños. Usted y sus invitados podrán disfrutar de la amplitud que ofrece este diseño abierto e espacioso. Las casas cuentan con una gran cantidad de espacio habitable que incluye áreas sin divisiones, dos habitaciones principales y una terraza cubierta con piscina privada, cocina externa y spa opcionales. Todas las casas posuen un amplio espacio de guardado principal para su comodidad y suficiente espacio extra de guardado para sus invitados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!